El mítico campo de la Alcoraz acoge la segunda edición del histórico derbi entre la Sociedad Deportiva Huesca y el Real Zaragoza. El técnico azulgrana adecciona para superar a la escuadrilla blanquilla. Llegamos al partido con buenas sensaciones y con la ilusión de seguir sumando puntos para lograr nuestro principal objetivo que no es otro que la permanencia. Nosotros con la humildad que nos caracteriza y conociendo nuestras limitaciones, pero vamos, que le vamos a borrar la sonrisa a esa tonta que tienen en la cara. Ahora, Elguera es un pedazo de jugador, lo que pasa es que le mata el pronto que tiene. El partido de ida en la Romareda le pudo el ambiente, se acaloró, le dio el pronto y lo expulsaron. Por eso estoy ahora intentando controlar el geniazo que tienen los entrenamientos. Y además ahora, como nuestro preparador físico ha venido de viaje de novio en Vietnam, pues le está dando clases de teishi para que salga más calmado al campo y nos auto expulse. Por eso, como aquí exprimimos las habilidades de cada jugador, hemos puesto a Alguera a que dé clases de mimo clown y de dramatización teatral a todos los demás jugadores. A ver si conseguimos que el Zaragoza acabe el partido con siete. La afición va a estar con el equipo, como siempre, como siempre. Esta afición se merece lo que no está en lo escrito, hombre. No he visto yo semejante pasión por unos colores en todos los días de mi vida. En el derbi, este campo va a ser una olla de presión. Y los 15.000 espectadores de la Alcoraz... No, no, no son tantos, míster, no son tantos. Bueno, el glorioso Alcoraz va a ser una olla de presión. Y los 9.000 espectadores... No, no son tantos, míster. Bueno, los 2.000 espectadores... No, tampoco, tampoco, míster. Sube usted una miajeta. Además, tenga usted en cuenta que vamos a poner una grada supletoria. Ah, si hay grada supletoria... Uy, perdón. Bueno, pues los que quepan en el Alcoraz... Sí. Más los aficionados ocenses que se sienten en la grada supletoria. Entre todos, ¿vamos a hacer del campo una olla de presión? No, 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 que me acaba de decir mi cuñado que no va a haber gradas supletorias. Que me da igual, es que me da igual. Aunque vinieran 2. Esos 2 espectadores van a hacer de la Alcoraz una olla de presión para los jugadores del Zaragoza. Y ya está. No, no, no.